¿Qué es el director general de Unida, un grupo de gestión que tiene 220 agencias de viajes y 220 puntos de ventas a nivel de toda España desde el año 96, creada en el año 96, con un volumen de ventas de unos 430 millones de euros aproximadamente, el año pasado. Nosotros ofrecemos a las redes de viajes un servicio integral para que se dediquen únicamente en vender, es decir, que contratamos por ellos, le damos asistencia, le damos asistencia a correo electrónico, página web, etc., etc., para que ellos solamente se tengan que dedicar a vender, que es lo más difícil que hay en el mercado, vender. Bueno, ya no es difícil, es algo que estamos repitiendo desde hace ya tres años. Hay que especializarse, hay que cuidar al cliente como lo están cuidando ellos, hay que estar muy encima del cliente. Esto de que el cliente es fiel no es cierto, el cliente no es de nadie, el cliente actúa y como según sus criterios y son unos criterios totales y absolutamente personales, nunca tienes una venta hecha hasta que no has cobrado. Y cada vez que crees que has vendido algo, normalmente, cuando dices, ya lo pregunto a mi señora y vuelvo, es que no lo has vendido. Es decir, que va a ser muy dura la lucha, este año creo que va a ser el peor año de todos los anteriores, agravado con las elecciones, con los temas que nos rodean, agravado con todos los problemas geopolíticos que nos envuelven, porque ahora estamos muy contentos, los hoteles de Canarias, los hoteles de la costa, estamos muy contentos. Pero cuando se arregla la situación en toda la cueca del Mediterráneo y entres otra vez en el mercado como competencia de España, veremos a qué precios comercializan y veremos lo que pasa con los precios aquí. En fin, ahora está muy bien, pero el futuro siempre es malo. Bueno, las agencias de viajes desde siempre han sido unas empresas que han estado muy informatizadas. Es decir, que todos siempre han tenido unos sistemas informáticos muy importantes. De hecho, muchos negocios todavía no están a la altura de ellos. Ahora esto cambia día a día y todas las redes sociales, etcétera, etcétera, de lo que hemos estado hablando hoy, es algo no importante, súper importante, pero no con una explicación se acaba. Esto es como, hay que estar metido en ello diariamente y estar diariamente actualizándose y diariamente preparándose, porque esto no acabará más que empezar. Esto es el principio de una larga carrera, de una larga carrera, y los que corran fondo son los que ganarán esta carrera. Bueno, hombre, Amadeus de siempre ha sido una empresa tecnológicamente importante para las agencias de viajes. Yo creo que las agencias de viajes no serían lo que son si no tuvieran unas herramientas como las que Amadeus ofrece. Esto que nos habéis presentado hoy, para la venta online o B2B, B2C o las dos, es muy importante para las agencias de viajes medianas y pequeñas. Pero también las grandes, porque hay grandes agencias de viajes que no tienen esta tecnología. O sea que no, específicamente las online son las que no tienen. La dualidad de online y offline no todo el mundo lo tiene. Ofrece tecnología y ofrece apoyo y ofrece sistemas de negocio y ofrece muchas cosas. Y una experiencia muy importante en lo que a ventas online se refiere. Ya te digo, antes decían que iban a desaparecer los GDS con el tema del Internet. Todo lo contrario, se ha sabido adaptar y su papel es mucho más importante que cuando no existía la venta por Internet. Todo lo contrario.